Muy buen inicio de Marcelo Martins en la segunda división del fútbol de la China para el equipo del Uguanzal. El atacante boliviano que había marcado en el debut del equipo del Uguanzal el fin de semana pasado en la victoria o en el empate 1-1 mejor dicho, tuvo esta chance en el primer tiempo en el partido del cual por la segunda fecha de la Liga 1 de China o la segunda división, su equipo perdió 2-1 en condición de visitante. Taconazo de Martins, luego la falta penal y el mismo delantero boliviano marcará el gol del descuento para su equipo que de esa manera en dos partidos de la Liga China tiene solamente un punto. Martins ya está rumbo al país para integrarse a la selección boliviana, se espera en La Paz el día lunes para jugar los partidos de las eliminatorias sudamericanas.